Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad vamos a conocer la manera más impresionante del mundo para personalizar nuestro teléfono Android. No, la manera más brutal del mundo, sí, para personalizar nuestro teléfono Android. No, tampoco, la manera más increíble, impresionante, el único método mundial el cual sirve para personalizar nuestro teléfono Android. Así que si quieres conocer este sorprendente método, entonces continúa viendo este video. Mentiras, mentiras, antes de que empiecen a comentar, ¡ay, impresionante! ¡Ay, del mundo! Entonces, en esta oportunidad vamos a conocer, ya estoy hablando seriamente, ¿no? En esta oportunidad vamos a conocer un método de Google bastante sencillo, el cual nos ayuda a que nuestro teléfono tenga una excelente personalización porque este método nos va recomendando aplicaciones para que las instalemos en el teléfono y así lo personalicemos de una manera bastante eficiente. ¿Quieres conocer este método? Continúa viendo ahora sí este video. Bueno, antes de seguir, pues suscríbete a mi canal y sígueme en las redes que aparecen en pantalla. Recuerda darle like a este video y por favor, recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech. Y aquí estamos en el sitio web oficial de Android, Google. Este sitio se va a encargar de recomendarte la personalización más brutal, la personalización más extrema, la mejor personalización del mundo para tu Android. Obviamente, estoy exagerando. Estoy grabando con Cantasia. Hace tiempo no usaba Cantasia. Y te recomiendo, pues, que en la descripción está el enlace para que tú accedas a esta página directamente sin necesidad de buscarlo por ahí por Google. Ahora sí, vemos que nos dan dos opciones. Nos dice que cómo te gustaría la personalización. Monocromática o multicolor. Yo en este caso selecciono multicolor y aparecen otras dos opciones. Tú seleccionas cualquiera de estas dos. Selecciono esta amarilla de acá. Vemos que aparecen otras dos opciones. Te dice que si quieres tu personalización con luz o oscura. Entonces yo selecciono la parte, la opción de la izquierda. Vemos que aparecen otras dos alternativas. Nos dice que si queremos algo cálido o algo así como fresco, ¿no? Entonces selecciono la opción de la izquierda para que sea un poco hot. Así que vámonos por acá. Y bueno, van a salir diferentes opciones que tú tienes que seleccionar. Cada opción que selecciones va a adaptarla, esta página web, a tu personalización. Y vemos que esto termina hasta que esta barra se llene. Así que selecciono que sea geométrico, creo. Hágale, seleccionemos esta opción. Vemos que acá nos dicen otras dos opciones. Selecciono que sea random. Ahora vienen otras dos opciones. Selecciono esta de la parte izquierda. Ahora vienen otras dos opciones. Selecciono donde dice que sea ilustrado. Bueno, entonces cuando tú terminas de llenar todo esto. Cuando terminas de seleccionar cada opción que a ti te guste. Al final este sitio web se va a encargar de darte a ti las aplicaciones necesarias. Para que tu teléfono quede personalizado de esta manera. Como tú has deseado o como has seleccionado aquí en cada una de estas opciones. Así que cuando se llene esto. Pues vamos a seguir con las aplicaciones que me va a dar como resultado. Toda esta selección que yo estoy haciendo en estos momentos. Bueno, y cuando terminas de seleccionar las diferentes opciones. Te aparece este mensaje. Y te dice que tu Android va a quedar con estos estilos que te van a mostrar a continuación. Vemos esta personalización. Vemos que si presiono acá aparece otro estilo. Si presiono acá aparece otro estilo. Entonces tú vas a seleccionar el que más te guste. Todas estas personalizaciones que aparecen acá. Pues son las que. O sea, esto se adapta o esto aparece. Es porque tú seleccionaste varias opciones. Entonces este software mezcló todo eso. Y te está recomendando lo que más se parece a toda esa mezcla que tú hiciste. Entonces yo voy a seleccionar. Me parece que este. Esta personalización está muy buena. Vemos que acá te dice que te va a recomendar iconos, teclado. Te va a recomendar un poco de cosas. Y para ver las recomendaciones simplemente presionamos acá abajo. Y vemos que me dice que para el fondo tengo que descargar este wallpaper. Presiono acá en Download. Y vamos a ir a Google Play. Y vemos que me dice que me descargue esta aplicación. Entonces tú procedes a descargarla. Ahora sigamos por acá. Y me recomienda unos iconos. Selecciono acá en Descargar. Y boom, voy a Google Play. Y me recomienda que me descargue esta aplicación. Vemos que las aplicaciones son gratuitas. Me recomienda aplicaciones gratuitas. Presionamos acá nuevamente. Y me dice que el launcher que yo puedo usar para esta personalización. Es este que se llama EV Launcher. Presiono acá y boom. Vemos acá a EV Launcher para descargarlo gratis. Y vemos que me da el estilo. Vemos acá la personalización. Vemos el estilo de estos iconos. Y vemos acá a EV Launcher. Me va a ofrecer este estilo que yo quiero. Ahora presiono acá donde dice Widgets. Y me va a recomendar algunos widgets que yo puedo asignarle para el tiempo y todo eso. Y por último vemos que acá hay otra recomendación que es el teclado. Si presiono acá, vemos que me manda a que yo me descargue el teclado. No, faltó pues presionar acá el widget que me recomienda. Y ahora sí, vemos que acá tengo todas las aplicaciones disponibles y recomendadas. Para yo instalarlas en mi Android de manera gratuita. Y de esta manera poder llegar a hacer esta personalización que tenemos acá. Que yo creé a través de una mezcla de diferentes factores. Así que es una gran herramienta para que tú tengas tu Android personalizado. Increíble, impresionante, sorprendente y todas esas cosas mundiales que existen. Bueno amigos, llegamos al final. Recuerda que en la descripción está el enlace para que tú vayas a este sitio web. Y pues aprendas a personalizar tu teléfono Android de una manera bastante buena al estilo Google. Así que compártese con tus amigos, con tus familiares. Sígueme en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y suscríbete a este canal. Dale like a este video. Y recuerda que esto es una personalización de parte de Google para tu teléfono Android. Esto es Happy Tech.